alabado sea jesucristo nos vamos a poner en pie y vamos a leer el evangelio que va a orientar que nos va a encaminar o como diría nuestro párroco nos va a iluminar en esta mañana lo vamos a tomar del evangelio de san mateo del capítulo 27 versículo 54 si gustan vamos a comenzar mejor para que entendamos bien desde el versículo 51 y lo vamos a terminar en el versículo 54 evangelio de san mateo capítulo 27 51 al 54 pidamos el auxilio de Dios en nuestras vidas diciendo en el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo Amén en ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo en dos partes la tierra tembló las rocas se partieron los sepulcros se abrieron y resucitaron y resucitaron y resucitaron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente el capitán y los soldados que custodiaban a Jesús al ver el temblor y todo lo que estaba pasando se llenaron de terror y decían verdaderamente este hombre era hijo de Dios hermanos y hermanas esta es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús tengan la bondad de sentarse bien buenos días hermanos y hermanas buenos días si no dije amén buenos días hermanos y hermanas ay que pasó compadre ahora ya no habla va cuantos pueden decir amén en esta mañana va démosle un aplauso a Dios que es padre hijo y espíritu santo bien en primer lugar pues yo estoy muy agradecido con Dios desde que tengo esta bendecida oportunidad de venir con esta familia en esta fecha yo me siento peregrino de veras no le decía yo a padre Max cuando fui a entregar mi carta y me decía y a donde vas ahora me dijo el 15 yo le dije yo voy a Esquipulas me dijo te vas a ir hasta allá me dijo si pero a Esquipulas de Patsum cuando revisó la carta pero esto no es Esquipulas esto es Patsum y le dije si porque donde hay una imagen del Cristo de Esquipulas hay un pedacito Esquipulas y eso es por lo menos eso es lo que yo siento de los años que yo he venido con esta familia yo me siento un peregrino quizás no puedo llegar hasta Esquipulas porque queda lejos y cuesta un poquito el camino pero llegar aquí y orar estar saber que aquí hay una imagen pues me hace sentir también un peregrino más como hoy miles y miles no solo guatemaltecos sino centroamericanos decía el canto que cantaron los hermanos verdad pues van a visitar al Cristo de Esquipulas nosotros estamos convencidos que es una imagen verdad es una imagen que nos representa a Dios los seres humanos tenemos que estamos acostumbrados a ver imágenes para poder creer desde pequeños los que tuvimos la oportunidad de ir a la escuela como aprendimos las vocales con imágenes la A como lo representaban con un avión la E como lo representaban con un elefante la I como lo representaban con la iglesia la O como lo representaban oso la U como lo representaban con una uña ven yo con esto quiero decir que o sea yo no no quiero formar polémica simplemente estoy diciendo que los católicos no estamos equivocados necesitamos de imágenes para poder hacer que nuestra fe se acreciente más amén amén o no amén va por eso yo me siento muy feliz y le agradezco con todo mi corazón perdonen ustedes que así tengo mi programa pero hoy las familias porque no es solo una pero aquí ni lo escribieron también son varias familias verdad los que se unen donde dice dice familia ah cierto tenés razón para todo ajú y así es verdad que chilero el apellido teleguario yos y shen y shen y shen que raros son esos apellidos para nosotros pues verdad pero para ellos es común para ustedes es raro escuchar yash zunum es eso dicen ustedes verdad pero parte de mi apellido lo tienen ustedes patzun zunum javier debo el aplauso a dios no se si están contentos yo estoy contento con frío pero estoy contento va que dios bendiga pues a estas familias yo siempre lo he dicho y no me canso de decir para llegar a esta fiesta tuvo que haber pasado muchos procesos decía mi hermanito juanito no pedro pedrito si y es cierto yo quisiera animar a todas estas familias pues año con año verdad han hecho esta bella actividad hoy en la mañana es la acción de gracias en la tarde pues ya van a empezar a venir los peregrinos verdad aquellos que saben que detrás de esa imagen pues está el dios vivo pues de todo corazón querida familia pues familias decirles muchas gracias gracias porque ustedes hacen la diferencia también hay muchos católicos que hoy también son equivocados queremos pedir perdón por eso hay muchos que en vez de alabar a dios pues se van a emborrachar van a tener música sinceramente esos no son católicos y pedimos perdón por eso también porque los verdaderos católicos hemos entendido que la fiesta es con dios verdad que si démosle un aplauso pues a estas familias al hermano luis con todo su equipo verdad que han montado ese altar muy hermoso pues que dios les bendiga que dios les pague también los que están en cocina también démosles un aplauso para que le echen un poquito más de agua al caldo porque hoy vi que era caldo verdad y también a reina de los ángeles verdad Dios les bendiga a la hermanita norma que nos ha cantado su mamá su hermano y yo pues hoy yo vengo muy santificado estos dos días para mí han sido muy bendecidos me acompaña una hermana religiosa que también es de la renovación lleva ocho años bueno vamos a dar un poquito de tiempo al ratito verdad para que de repente nos canta es solista dice pues que viene solita entonces la hermanita es de nuestra parroquia ella trabajó en el ministerio juvenil de su comunidad y en la parroquia también y pues ahora ha tomado una decisión hace ocho años verdad que ya es religiosa y nos alegramos mucho por ella ayer me acompañó también a la costa en Zamabaj y pues fue una aventura porque en moto nos fuimos y esas piedras hasta Zamabaj en moto yo rezando para que la monja no se cayera pero ella llegó más fuerte que yo como es Dios verdad bueno que Dios les bendiga pues a todos a todos a todos los que están aquí a los vecinos también gracias por darnos esta oportunidad de cerrar la calle también vean no todos los vecinos son buenos por lo menos en todo hay muchos se enojan pero ustedes en Patzón ya casi son santos todos los vecinos se quieren se aman aplauso a Dios pues bien vamos a comenzar tengo exactamente media hora para explicar el tema que se me ha solicitado año con año la familia nos pone un eslogan nos pone una frase bíblica el motivo del altar este año la familia decidió que habláramos sobre una expresión y quiero que nos detengamos les prometo no hablar mucho me va a poder me va a costar un poquito explicar esto porque esta esta expresión es muy teológica verdaderamente este era hijo de Dios es una expresión teológica supremamente grande cuando yo me puse a investigar este tema me di cuenta que los teólogos incluso uno de ellos decía que esto no se puede explicar sino desde la experiencia de conocer a Dios yo quiero que nos demos cuenta algo primero vamos a ver el contexto amén hermanos voy a empezar a hablar un poquito casi que con palabras técnicas porque me lo pide el tema pero voy a tratar de bajarlo hasta donde puedo primero vamos a ver el contexto imaginémonos aquella escena de la crucifixión porque de ahí es que sale esta expresión ustedes han visto la pasión de Cristo de casualidad según los teólogos dice que nosotros cuando miramos la pasión de Cristo decimos todo lo que sufrió el Señor y dicen los teólogos que eso ni siquiera es la mitad de lo que Jesús realmente vivió es decir si nosotros nos asombramos yo cuando vi la primera vez la pasión de Cristo créanme que hasta me asusté todo lo que le hicieron a Jesús pero cuando empecé a leer y dicen que no fue ni siquiera la mitad o sea que fue más duro entonces yo les invito para que ahorita hagamos como memoria verdad hagamos una 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 yo no sé como le dirán los fotógrafos hagamos un negativo creo que le dicen ahí verdad cuando la foto todavía está en blanco y negro hagamos nosotros como como sería ese lugar esa montaña solo el nombre ya da miedo como se llamaba la montaña donde crucificaron a Jesús golgota pero eso es en hebreo en español el de la calavera pero porque le decían el de la calavera vamos vamos ganemos nuestro almuerzo solo el nombre ya nos empieza a decir dice que el lugar se llamaba golgota que es en hebreo y que traducido en español significa el lugar de la calavera la hermana sabe hebreo solo con esa palabra que se le viene a usted en su memoria si yo digo por ejemplo basurero que se le viene a usted en la memoria en la mente perdón basura que más de basura mal olor que más humo que más como se llaman esos sopilotes o cuch les decimos nosotros en quiche no se como le dicen ustedes aquí en cachiquel perdonen que no hable cachiquel cuch ahora imaginémonos nosotros esa parte de la calavera que se les viene a ustedes a la monjita no le vamos a preguntar porque ella se sabe todas todas que se a ver reina de los ángeles ayude es que hay no imagina cuando capisco a jesús capisco lugar de la calavera será que es un lugar bonito es un lugar de muerte es como un rastro dice que esa montañita estaba exclusivamente para matar a todos los ladrones o como lo dice el teólogo era el lugar donde se mataba a los malditos o sea los desgraciados a los a los malos ese lugar tuvo que tuvo que haber sido un lugar muy yo no sé si ustedes han sentido cuando le dicen a uno vamos al cementerio y es a las ocho de la noche que dice usted vamos pues dice no seguramente decir no yo allá no me voy no me jalen mis pies que quiero decir yo con esto solo imagínense ustedes el lugar en donde se crucificaron a Jesús llamado Golgota o el lugar de la calavera es decir era un lugar tenebroso era un lugar donde solo se asesinaba se mataba a la gente que era con nada muerto es más si nos ponemos a leer el evangelio dice que a ese lugar no todos llegaban porque las mujeres del pueblo se quedaron en el pueblo ellas no se fueron quienes los fueron los únicos que subieron hasta ver matar o morir a Jesús quienes eran los únicos María María Magdalena algunas otras Marías y los soldados el pueblo no el pueblo se quedó allá porque a un lugar que es tenebroso y feo nadie va verdad que si o no por ejemplo si la familia nos dice hermanos por favor después de la actividad todos vamos a ir a comer en el basurero sinceramente que vamos a decir todos será que nos vamos a ir o no por lo menos nosotros que venimos de allá seguro vamos a ver hermano disculpe donde está el mercado mejor mejor nos vamos allá es lo mismo nadie para nadie es agradable encontrar un lugar así pero miren a pesar del lugar mis queridos hermanos a pesar del lugar tétrico a pesar del lugar tan 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 complicado no solo en su nombre sino en su forma sale la expresión más sincera sale la expresión yo podría decir más noble más pura de decir en verdad este era hijo de Dios amén donde nació el maestro en un lugar pobre y allá llegaron los magos diciendo que niño más bonito estaban en un establo pero salió una expresión también dice lo acabamos de leer la semana pasada en la epifanía del señor que cuando los magos llegaron dice que se llenaron de alegría es decir el lugar no importa cuando la persona importante está no sé si me entienden esa parte hermanos es decir ya los magos ni se enteraron de que había una vaca había un burro seguro había también chivos ya había patos tal vez en la biblia bueno en nuestros pesebres solo aparece el burro y la vaca bueno en el pesebre que nosotros hicimos pusimos de todo patos chivos hasta una cabra pusimos ahí en la parte de Jesús ya más que era así pero a lo que yo quiero decir es que no importa el lugar aquellos magos llegaron y se arrodillaron y lo adoraron dice y miren donde murió el maestro también en un lugar tenebroso en un lugar no tan deseado en un lugar tan y sin embargo ahí también nació esta expresión hermosa en verdad este era hijo de Dios ahora que quiero decir con esto mis hermanos la iglesia nos propone dos caminos la primera dice que por una parte es una expresión de alegría de gozo de júbilo en verdad este es hijo de Dios pero por otra parte también es una expresión de tristeza porque aquel soldado no creyente era romano se dio cuenta de que Jesús era Dios después de haberle hecho daño y cuantos de nosotros así somos cuando estamos bien y nos recordamos de Dios a la alegría de tu cuerpo macarena cuando estamos bien cuando estamos saludables fuertes cuando estamos jóvenes pa hermano venga a la iglesia no ahorita disfruta hermano sirva no después tal vez cuando empezamos a servir cuando nos damos cuenta ahora ayúdeme cuando nos damos cuenta de que verdaderamente Jesús es Dios y que Él nos puede ayudar cuando nos damos cuenta cuando cuando estamos sin salida incluso después de haberle hecho daño a Jesús como le pasó por eso dice la primera dice es una expresión de alegría de gozo pero para este soldado tuvo que haber sido también una expresión de dolor que es lo que hice en verdad este era hijo de Dios en qué me metí yo no sé si ustedes han hecho una travesura donde se arrepienten quebré el vaso de mi papá y ahora maté el pollo de mi mamá no sólo que es el que más quiere el que le puso nombre cómo se siente cuando usted hace algo que de verdad se arrepiente de haberlo hecho cómo se siente uno y por eso dice la primera parte dice que para este soldado tuvo que haber sido miren es como cuando nosotros decimos si yo hubiera hecho caso si los que dijeron me lo hubiera creído pero fui tonto hasta que estoy en esto me doy cuenta que la única solución era Dios yo no sé si usted lo han pasado yo lo he pasado no soy sano lastimosamente nosotros los seres humanos nos damos cuenta que Dios es Dios hasta cuando estamos sin salir por eso por eso a veces digo yo gracias por las enfermedades también señor porque si no fueran por las enfermedades nadie si nadie se enfermara hermanos si nadie encontrara dificultades en su vida si nadie encontrara fracasos en su vida hermano les aseguro que nadie se acercaría al señor serían pocos pero hasta cuando estamos con sonda hasta cuando estamos con hasta ahí Jesús perdóname la mucha oportunidad yo quiero vivir soy joven cuantos hicimos cuando vino covid por eso yo le digo gracias señor por el covid gracias más de alguno volvió a ti más de alguno dijo ay señor estoy muriéndome pero si me das otra oportunidad yo te voy a servir y ahí está ahora sirviendo amén díjale hermano que no te pase pues que no te pase lo del soldado que triste verdad que después de que le hayas hecho daño después lo reconozcas como el dios el mesías el emmanuel yo me imagino este soldado y tuvo que haber sido una persona importante porque dice el evangelio aquí el capitán dice los que han estado en el ejército saben que los capitanes son los meros meros imagínense el mero mero diciendo ay que hice en verdad este era hijo de Dios en que me metí amén hermanos otra vez dígale a tu hermano que no te pase pueblo del soldado dígale pues dígale si pues si lo dijo el hermano pero soy tonto si sos tonto hay una expresión dice dice miren lo que dice aquí la uno de los teólogos que escribió dice para este soldado tuvo que hacer un desgarre total del alma si bien a Jesús lo crucificaron y el dolor fue insoportable para este soldado tuvo que hacer tuvo que haber sido similar el no haberlo reconocido antes ahora que reflexión nos da esto hermanos que nosotros tenemos la oportunidad de reconocerlo sin llegar sin llegar a lastimar dígale a tu vecino por favor dígale tú tienes la oportunidad dígale pues dígale dígale tú tienes la oportunidad dígale pues no hasta que se lo diga sino dígale tú tienes la oportunidad de reconocer al Señor sin lastimar lástima por este soldado yo no sé si al final con esta expresión Dios le vaya a perdonar sus pecados eso si no me corresponde a mí saberlo pero de que si se arrepintió si miren nosotros tenemos esta oportunidad de decir bueno Señor ahora te conozco yo sé que eres Dios y no te voy a lastimar voy a cumplir tus mandamientos me voy a portar bien el esposo me voy a portar bien Señor amando a mi esposa la esposa me voy a portar bien Señor amando a mi esposo el hijo Señor me voy a portar bien amando a mis padres no haciéndolos llorar no haciéndolos sufrir miren amén hermano que no nos pase lo del soldado miren lo que dice la iglesia para este jefe para este jefe tuvo que haber sido desgarrador él reconoció al Señor después de haberlo lastimado abofeteado y crucificado muchos de nosotros también hacemos daño a Dios y nos damos cuenta muy tarde lo que hemos hecho y la reparación de nuestros actos es muy doloroso yo les quisiera invitar mis hermanos cuando yo empecé a leer esto créanme que yo si empecé a hacer mi examen y yo dije ay Señor cuantas veces entonces yo también te he crucificado cuantas veces yo también te he metido la lanza en el costado y me doy cuenta hasta cuando estoy pasando en una lucha en una prueba y digo ay Señor esto fue por mi culpa y que bueno que nos lo demos cuenta también pero a veces nosotros nos pasa algo y tampoco nos damos cuenta nosotros sino le echamos la culpa a los demás así estoy por tal fulano hasta el pobre gato le echamos la culpa vieron el gato negro que entró por eso estoy así que culpa tiene el pobre gato de que sea negro amén démosle un aplauso al Señor miren de verdad ahora quien nos enseña es para que no nos pase lo de este soldado para que no reconozcamos a Dios hasta cuando lo hemos lastimado entonces la iglesia nos da unos consejos y el primero inicia con esto dice para que no nos suceda lo que le sucedió a este capitán de reconocer al Señor como Dios después de haberle hecho daño nosotros podemos seguir estos pasos la primera amarnos a nosotros mismos a ver pregúntele a tu vecino que está a la parte tú te amas y como eres a ver pregúntele pregúntele te amas como eres o a veces te arrepientes Señor yo quisiera una nariz más larga quisiera ser blanco pero ve soy chocolate hay muchos que se empeñan en cambiarse no se ama y estás haciendo daño a Dios porque tú eres imagen y si no me creen miren lo que dice el Señor en el libro de Eclesiástico un pedacito nada más pero dice Eclesiástico 3 17 hijo mío como nos trata el Señor no, no escucho como dice no escucho como dice a ver dígale a tu vecino que está en la parte tú no eres cualquier cosa dígale dígale pues tú no eres tú eres hijo de quién de Dios y si nosotros somos hijos de Dios entonces somos importantes y por eso miren lo que dice ¿cómo se sentiría usted? a ver yo quiero que me entiendan a ver levánteme la mano los que son papás los papás ¿cómo se sentirían ustedes que sus hijos le dijeran ay papá ay ¿cómo fue que me pasaste tu color? si yo fuera tuviera el color del vecino ¿cómo se sentiría usted sinceramente? ay papá no me gusta este pelo que me heredaste ¿cómo quisiera yo el pelo colocho de mi tío? ¿cómo se sentiría usted? hábleme pues ¿cómo se sentiría usted? lastimado o no dice que un niño un día le dijo a su papá ay papá me da vergüenza de lo que somos mira solo tenemos un burro mira mis tíos tienen cuatro carros ¿cómo se sintió el papá? lastimado y eso pasa con Dios cuando nosotros no aceptamos ¿cómo? somos o cuando nos empeñamos a hacer cosas que no somos yo siempre lo he dicho y a veces hasta se ríe la gente pero es verdad hermano así como eres así es y porque te enpeches como espaba de caracol poncha de nada caca de pollo así como eres los altos a mí me dicen chaparro bueno chaparro en cualquier lado entro me pueden decir gordo bueno el aire el aire no me lleva amén hermanos me amo como soy así Dios me creo que puedo hacer no pretendo ni quiero pretender algo que no soy cuando asumo esto dice que estoy honrando a Dios pero cuando yo empeño cambiar y a veces mis hermanitos les decía a una comunidad lo que podemos cambiar no lo cambiamos cambiemos los enojos a ver cuantos enojados hay aquí gracias hermano por ser sincero eso es ser sincero y a este si le vamos a dar dos carnes hermana porque fue sincero porque todos somos enojados nadie me va a decir hermano yo nunca me enojo mentiroso todos somos enojados lo que pasa es que de diferente manera se le enojo hay algunos que se les nota cuando se enojan a los blanquitos por ejemplo rápido se nota como son enojados por ejemplo la mamá de nuestro hermano Luis seguro ella porque es blanquita se mira rápido cuando se enoja pero así como el hermano Manuel o yo va a costar un poquito cuando se mira cuando se enoja ay porque no cambiamos el enojo porque no decimos señor yo ya no quiero ser enojado ahora quiero vivir en paz pero nosotros cambiamos lo que no debemos cambiar y lo que si podemos cambiar no lo cambiamos miren lo que dice la iglesia dice que no nos pase lo de este soldado y como lo primero amándonos a ver dígase usted mismo yo me amo como soy dígale pues diga pues hermano yo me amo me amo como soy y me cuido me amo así como soy segundo después de amarte a ti de respetarte a ti amarás a los ahí está repitamos todos amarás a que a los demás a veces nosotros hacemos mucho daño y esto es una quizás no una llamada de atención sino una alerta para los esposos traten a sus esposas con amor así como cuando eran novios no se asusten yo estoy más alto que ustedes al primero que le va a tocar es a mí un día a mí me hacía una entrevista en Quetzaltenango y me preguntaban hermano cuando debe determinar el noviazgo y yo respondí nunca nunca debería determinar a veces cuando uno es novio verdad novia hablarán ustedes hasta de la mano pero ni el Espíritu Santo los puede soltar pero una vez se casa hay parejas que son tristes se casan pura procesión de Viernes Santo adelante va la esposa atrás va la esposa mire usted y su esposo ay Dios ese caballo como camina le pregunto al esposo hermano y su esposo esa tortuga no camina será que así fue como le digo y mire esas palabras son evidentes cuando usted era novio o novia mi amor mi reina y ahora que ya están casados apurate vieja dice amémonos dice que el que se ama puede amar a los demás que bonito que nosotros los hijos también amemos a nuestros papás incluso cuando ya sean viejitos así como ellos tuvieron paciencia con nosotros nos cuidaron nos limpiaron cuánto de nosotros niños mamita estaba comiendo y nosotros hicimos nuestra necesidad y que hizo mamá levantarse y cambiarse y porque nosotros los hijos no hacemos lo mismo con los padres hay muchos hijos que ahora dicen ay este mi papá ya es viejo pero si a usted también le hicieron lo mismo cuando usted era bebé amén yo me he encontrado con familias que dicen ay me dan ganas de ir a meterlo en un asilo gracias a Dios no dijo su papá lo mismo uy este pato lo voy a meter en un orfanato amemos a nuestros viejitos si que son regallones aguantémonos yo tengo a mis cuatro abuelitos ahora por todos se enojan que más caliente el café que el pollo no es pollo dice que el pato no es pato bueno pero hay que comprenderlo algún día si Dios me permite yo también voy a llegar a eso y yo quisiera que me traten como yo trate amén hermano ve ay este viejo ya no sirve para nada acuérdese que usted para ese camino va usted le gustaría que le dijeran que ya no sirve para nada a mí me gustaría que me dijeran por lo menos que sirva aunque sea para empujar pero por lo menos estamos claros miren miren lo que nos lleva esto hermano porque de nada nos sirve también decir señor yo te reconozco que eres Dios yo no voy a ser como ese soldado que di que se confundió que te reconoció hasta que te hizo daño no también nosotros hacemos daño a nuestros semejantes y la misma palabra lo dice aunque tú me digas señor señor te amo pero no amas al que está a tu lado eres un mentiroso ahora dile a tu vecino que está a la parte dile te amo dígale ya vieron y se lo dice porque ni nosotros entendemos que es la palabra amor que es palabra amor es una expresión más grande no me costaría decirle a mi hermano te amo hermano te amo así como eres regañón como sea pero te amo decía un esposo a su esposo niño me equivoqué contigo y haber sabido que sos así no me hubiera casa me salió cara la boda amala así como es estamos claros mis hermanitos démosle aplausos señor ya me voy ya me voy tan contentos tan contentos ya vieron tan contentos que ya me voy otro el servicio mire como comenzó primero me voy a amar a mi repitamos primero me voy a amar yo me amo así como soy gracias señor pon la nariz chatita chaparrito panzudito gracias segundo voy a amar al otro es que es regañón pero lo voy a amar es que lo voy a amar para que el cambie yo tengo que cambiar primero después de amarme a mi y al otro voy a empezar a ser y aquí hay una frase de santa teresa de jesús que dice quien ha conocido a cristo como este soldado nunca será igual que bonito digamos todos quien ha hay dios hermanos por dios no hay chuchitos vamos a dar un chuchito cada uno uno dos y tres como dice quien ha conocido a cristo ya nunca será igual algo tiene que cambiar este soldado cuando se dio cuenta en verdad este es hijo de dios ese momento él dejó de ser lo que era cambió y ahora también es una llamada de atención para nosotros yo a veces digo señor porque somos de la renovación somos acción católica tenemos seminario de vida en el espíritu tenemos crecimiento uno dos tres cuatro cinco y seis hasta le aumentamos siete ocho nueve y diez aunque no hay pero tenemos tantos cursos de mariología iglesiología teología pero seguimos siendo las mismas chusmas de siempre perdonen hermanos perdonen somos ministros en la iglesia carita de angra en el mercado cuerpo de diablo amén que dijo santa teresa quien ha conocido a cristo a ver todos como dice reina de los ángeles a no a ver ustedes a ver uno dos y tres como dice quien ha conocido a cristo ya nunca será igual algo tiene que cambiar no solo voy a decir este en verdad era el hijo de dios de plan que triste sería así no ya hice mi seminario de bien en el espíritu amén pero voy a hacer lo mismo igual algo tiene que cambiar yo me imagino que este soldado se acuerdan ustedes lo que pasó con con Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel se acuerdan o no si o no que pasó que estaba haciendo Pablo y Silas orando y cantando y de repente que pasó que pasó empezó dice que la cárcel se abrió y cuando llegó el soldado ah y donde se fueron todos los presos y que hizo que dice la palabra sacó sacó el cuchillo y que pasó se iba a matar y en eso Pablo dijo hey tranquilo 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 no te hagas daño aquí estamos es que en ese tiempo no había luz hermanos no te hagas daño no te hagas daño aquí estamos no, no pasa nada y el soldado dice que se quedó y que pasó y como se salieron Dios hizo el milagro y entonces dice que le generó inquietud miren el que conoce a Dios Pablo le empezó a hablar de Jesús a este soldado y que dijo hey que tengo que hacer para salvarme miren el que conoce a Cristo ya no es igual hermano de verdad de verdad miren ya no es igual el que conoce a Cristo es más amable es más cariñoso así le hagan daño se va a aguantar pero el que no conoce a Dios hermanos ay me la hiciste me la paja pero quien conoce a Cristo que dice que ya no es igual me decía un joven un día hermano dice yo antes de joven de verdad por todo me quejaba pero ahora que conozco al Señor he entendido que las luchas y las pruebas son momentos en el que Dios obra en mi vida ay hermanito ya lo entendiste todo ya lo entendiste hay mucha gente que quiere seguir a Cristo pero no quiere sufrir y no es así para poder llegar a la resurrección hay que pasar por la pasión una señora una hermana decía una vez en mi parroquia le decía al padre padre que tengo que hacer para ya no sufrir el padre se rascaba la cabeza y dijo ah si hay una solución y cual es padre muérase si él no quiere sufrir pues la única solución sería morir para poder descansar en paz pero mientras estemos vivos tenemos que sufrir amén hermanos va dígale a tu hermano que está a la par si conoces a Cristo ya no tienes que ser igual dígale pues dígale pues dígale si conoces a ver dígale pues si conoces a Cristo tiene que cambiar algo Federico quizás antes tú eras un niño desobediente pero ahora que ya cantas con Reina de los Ángeles ahora que ya 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 sabes los cantos ahora ya vas a ser diferente eso quizás antes usted era borracho antes ahora usted que conoce a Jesucristo va a ayudar a sus otros compañeros a sus amigos miren muchachos yo antes caminé con ustedes saben que tomábamos pero miren como olíamos mal pero mírenme ahorita estoy guapo y huelo rico amén pero el que no conoce a Cristo se queda bien es como los que les gusta las ferias verdad los que no conocen a Cristo dicen ah si no fuera de la renovación allá andaría yo en la rueda es decir todavía tiene eso en su corazón quien conoce a Cristo la rueda de vuelta lo que dé yo sé que mi compromiso es con Jesús Cristo amén vale un aplauso el que ya se enojó ahí está ven ahí está ven tan cerca tan cerca y esto nos va a ayudar entonces dice que este soldado tuvo que haber tenido un cambio total en verdad este era hijo de Dios y esto lo motivó a servir otro y esto con esto voy a terminar la ale cuando uno conoce al Señor ¿cuál es? ¿cómo se nota? alegre por eso cantamos nosotros alegre cuando canta alegre cuando escucha la palabra del Señor agreguemos otro poco alegre cuando está enfermo alegre cuando lo critican alegre cuando le hacen la vida imposible porque están las manos del Señor yo me imagino este soldado cuando él se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal pero el simple hecho de reconocerlo tuvo que haber tenido alegría y paz cuando se han conocido al Señor y eso les ha traído alegría como dice aquel canto creo que lo cantó la hermana o estaba soñando yo un día Jesús llegó a mi ser ahora soy pero demuéstralo un día Jesús llegó a mi ser ahora soy feliz me dio la paz me dio el amor de plano soy feliz católico amargado sin sabor te vas a mí de plano tengo turno tengo que ir te vas a la comunidad si como estoy en la directiva de plano voy a traer y como soy el tesorero aunque no den nada los hermanos pues tengo que ir ya está diciendo lo que ni siquiera en vez de decir hoy voy a ir a la comunidad en el nombre de Dios los hermanos hoy van a colaborar mira ya esa actitud pero cuando uno de verdad no está es como yo no sé a ver ustedes son muchos de ustedes son negociantes verdad levánteme la mano los que son negociantes que tienen negocio si ustedes ponen cara tristes enfrente de su negocio que va a pasar no venden yo no sé yo no he sido no tengo negocio pero si he sido asesor de negocio yo tengo una mi prima que tiene tiene todavía un negocio y un día yo la encontré iba por la calle yo no sé cómo se me dio visitarla pero cuando encontré tenía una casa de muy pocos amigos Leslie se llama y le digo Leslie ¿qué te pasó? no he vendido nada ayer nada hoy tampoco hay que cambia tu actitud confía en Dios dice que el que confía en Dios nunca quedará defraudado ¿cuántos lo creen hermanos? ah vaya empezamos ahí tenía unas bocinitas pongamos cantos y yo voy a perifonearle muy bien no soy bueno anunciando artículos y todo me da un poquito de pena también y comencé bueno hermanos amigos vecinos visitantes extranjeros aquí vino aquí vino el producto desde Egipto no era de Egipto pero empezamos a vender con alegría y la gente comenzó a llegar y como uno más o menos ya le conocen la voz y dice ese es el hermano Rosel puso su tienda y dice ¿cómo la estaban haciendo para entrar? y decía mi prima quédate por favor venite mañana una sonrisa puede cambiar el mundo o más que el mundo tu mundo hermano tu mundo el mundo de este centurión de este jefe tuvo que cambiar y para bien no para mal este en verdad es el hijo de Dios tuvo que haber cambiado algo en él cambien cambiemos nosotros no les digo cambien hermanos no cambien porque yo también tengo que cambiar cosas a ver dígale a tu hermano te quiero ver feliz dígale pues dígale pues dígale te quiero ver feliz dígale te quiero ver en paz no descansa en paz sino te quiero ver en paz tenemos lucha si quien no tiene hasta el niño que acaba de nacer ya tiene su lucha lo que para nosotros no es lucha para el niño es lucha y lo que para el niño para él de nosotros no es lucha para nosotros si es lucha cada uno tiene sus cruces hermanos cambiemos pues que Dios nos ayude en esto amén aprendamos como este soldado lo reconoció tarde le hizo daño tarde ahora nosotros tenemos la gran diferencia de que lo conocemos estamos todavía a tiempo de no hacerle daño al señor y de confirmar de que él en verdad es el hijo de Dios pónganse de pie pues están contentos no, no, no no veo yo que están contentos a ver dale una sonrisa a tu hermanito que está a la paz pero sonrisa no, no, no no le muestro estudiar no, eso es mostrar conmigo va aquí me piden que vamos a cantar ¿verdad? o no no, ya no hermano dice ya no dice mucho están contentos va vamos a cantar yo no sé si la familia está feliz si, de verdad están felices hay algo que nosotros los católicos nunca debemos de perder la esperanza la fe y la caridad por favor no lo perdamos la fe ¿en qué? en Cristo Hebreos 12 2 fijo los ojos en el Señor la fe pase lo que pase la esperanza temprano lo que nosotros deseamos Dios nos lo va a conceder si es para nuestro bien porque hay hermanos que yo he escuchado que dicen pide lo que quieres Dios te lo va a dar no, tampoco Dios no es alcahuete hermano pero si tú estás casado y le dices Señor quiero otra mujer más el que tengo ya no sirve no, eso no te lo va a dar o si te lo va a dar no no amén hermanos va vamos a cantar en esta tarde ya bendito sea el Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el ángel del Señor anunció a María y ella concebió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús y aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús oración derrama Señor tu gracia sobre nuestros corazones ya que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo por su gloriosa pasión y cruz lleguemos a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor amén vamos a cantar adoremos 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 eternamente al Santísimo al Santísimo sacramento del altar veneremos veneremos inclinados veneremos inclinados el sagrario con María Eucaristía adoremos 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 eternamente al Santísimo al Santísimo al Santísimo sacramento del altar adoremos 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 Eternamente, al Santísimo, al Santísimo, salvamento en el altar, veniremos inclinados, el Sagrario con María, a Jesús Eucaristía. Dios excesa, majestad, creemos inclinados, el Sagrario con María. A Jesús Eucaristía, Dios excesa, majestad. Adoremos, hermano, Él es el partido bajado del cielo, el que coma mi cuerpo y vea mis ángeles, tendrá vida en mí, Jesús Eucaristía, Dios, para siempre. Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo, al Santísimo, Santísimo, al Santísimo, 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 adoremos, adoremos eternamente al Santísimo, al Santísimo, Sanctamento del altar, Escucha esta parte, consolemos en las penas, En Sagrario con María A Jesús Eucaristía Dios exige esa madrugada Consolremos en las penas En Sagrario con María A Jesús Eucaristía Soberano, Majestad Bendito Dios Gracias por tu presencia Gracias por esto Bendito Dios Bendito Dios Bendito Maestro Bendito Dios Démosle aplauso a Jesús Esta parte es muy importante Consolemos en las penas Jesús sigue sufriendo por nosotros Jesús sigue sufriendo Cuando ve una familia destruida Cuando ve una familia que hay problemas Jesús también sufre Amén Ahora ayudémosle Dile a tu hermano Dile que ayudemos a Jesús Para que no sufra más Dígale pues, dígale Ayudémosle Vamos a seguir cantando Dos cantos nada más Y ya nos vamos Ahí viene lo bueno Dijo el hermano De arriba viene lo bueno Y parece que sí Que de arriba viene lo bueno Están en el tercer nivel No sé si están contentos hermano Yo me gozo El día que yo me muera De verdad que yo me voy a ir En la caja sonriendo Aunque sin dientes Pero sí sonriendo Amén ¿Están contentos? Dile a tu hermano Que está a la par ¿Están contentos? ¿Sí o no? Va Vamos a cantar este canto Ay se nos fue El pianista ¿Qué pasó? Vamos a A cantar un canto También Que nos recuerda El amor de Dios En nuestros corazones Yo no sé Cómo haya salido Usted de su casita hoy Yo siempre lo digo Pues yo soy capaz De ver una sonrisa En su rostro Pero lo que no soy capaz Es lo que usted tiene En el corazón De ver lo que tiene En el corazón En la calle a veces Nos toca simular Una sonrisa ¿Verdad? A mí me ha pasado A veces me toca sonreír Porque ni mo Nadie, nadie Va por la calle Diciendo Hermanos Tengo problemas Hermanos Estoy enfermo Nadie Porque mucha gente Va a decir Y a mí ¿Qué me importa? Y tienen toda la razón Pero ¿Saben ustedes Quién sí sabe Por lo que estamos pasando? Y el mismo lo dice Antes de que llegue La palabra A tu boca Yo ya lo conozco Solo la familia Sabe Cómo ha llegado Hasta este día Solo ustedes Lo saben Muchas pruebas En enfermedad Pero lo que sí es cierto Es que Dios Lo ve Vamos a meditar Este canto Con todo el corazón Padre Padre No me dejes Por favor Padre No me dejes Yo te seguiré Cantando Señor Grandes son Tus maravillas Vamos a cantar Con todo el corazón En esta tarde Medita este canto Y si tú quieres Haz la oración Pídele al Señor Que te ayude Y Él Con seguridad Te va a ayudar Mi querido hermano Y hermana No me dejes No me dejes No me dejes Por favor Ayúdame Especialmente En aquellos En aquellos Y en esos momentos Es difíciles Por favor Ayúdame a cantar Ayúdame Amén 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 No me dejes No me dejes Por favor No me dejes Por favor No me dejes Yo te seguiré Cantando Señor Grandes son Tus maravillas Amén Una vez más Con todo el corazón Amén Amén No me dejes Por favor Amén No me dejes Yo te seguiré cargando, suyo ¿Cuántas son tus maravillas? Dígale a Dios lo que necesitas No te quedes callado No dejes que el diablo te quite la paz Recuerda que el diablo vino a matar, a robar y a destruir Pero no estás solo, Dios está contigo Hoy este me acordé que tú eres hijo de Dios Porque tú eres el que perdona mis pecados Por todo lo que fui Por todo lo que fui Por todo lo que fui Padre Dígalo con todo tu corazón No me dejes por favor No me dejes No me dejes Gracias, Señor Gracias, Señor, por este momento No me vas a dejar solo Te amo, Dios Te amo, Dios Gracias por estar a mi lado Gracias por morir por mí Yo voy a invitar a la familia en este momento Para que se acerque Y vamos a orar un momento Sobre ellos Yo les voy a pedir Desde donde estén Si usted también quiere orar Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios Que nos ayude en un momento Vamos a pedirle a Jesús Que también Nos ayude a reconocerle Así como este soldado Ciertamente le hizo daño Pero lo reconoció Usted y yo también No estamos lejos Nosotros también Con nuestra actitud Le hemos hecho daño al Señor Cuando criticamos a un hermano Le estamos haciendo daño al Señor Cuando somos envidiosos De lo que tienen los otros Le estamos haciendo daño al Señor Cuando nos hacemos daño A nosotros mismos También le estamos haciendo daño al Señor Pero hoy tenemos Esa dicha de decirle Señor Señor Soy consciente De que te he hecho daño Pero quiero que me perdones Y que me ayudes Y quizás hemos pasado Por muchos problemas Y quizás hemos pasado Por muchas dificultades Pero en esta tarde Vamos a pedirle a Dios Que nos ayude Yo no sé como estés ahí sentadito No sé si estás con luchas Con pruebas No sé si estás con enfermedad Pero deja que Dios se ayude Yo te pido que abres tu corazón En esta tarde Deja que Dios se ayude En esta tarde No pierdas tu tiempo No pierdas tu tiempo Hablas con Él Muchos problemas Muchos problemas Han llegado a mi vida Pero sé que puedes Pero sé que puedes Y el arco en el mar Escúchame No pierdas tu tiempo No pierdas tu tiempo No pierdas tu tiempo Solo quiero Alabarte Dígalo Alabarte todo el fin Con un corazón libre Alabarte siempre a ti Aleluya 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 Dígalo con todo el corazón Yo quiero alabarte Así glorificar Así glorificar Permítame Señor Aleluya 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 Ponle a Dios tus necesidades Pídele que te ayude Pídele que te ayude, pídele que te ayude Pídele que te ayude en esta tarde Yo no lo puedo hacer por ti, no sé por lo que estás pasando Es el enfermo que busca al médico Es el enfermo que le dice al médico lo que siente y lo que tiene Aquí está el médico por excelencia, habla con él Aquí está el maestro Yo no quiero que te vayas vacío Yo quiero que te vayas lleno de la presencia de Dios en esta tarde Quizás tu patrimonio no esté bien Quizás tu vida no esté bien, habla con él Quizás ya te cansaste de visitar médicos Quizás ya te cansaste de tomar pastillas Quizás tu cuerpo ya no aguanta tanto medicamento Cuéntele a Dios Quizás no has terminado un problema cuando entras en otro Habla con él, pídele fuerza Quizás la gente no se cansa de hacerte daño Quizás la gente está buscando la forma de hacerte daño Habla con él, yo no tengo que ser Dios está sanando en esta carne No fue casualidad que hayas venido en esta carne Dios tenía preparado algo para ti Y no me mires a mí Míralo a Él Yo no puedo hacer nada por ti Pero el Maestro puede hacer mucho por ti Ahí está, ahí está el Maestro Ahí está el Maestro Ahí está el Maestro Te amo Dios Yo te amo Te amo Que bonitas son esas lágrimas que corren por tu mejilla Esas lágrimas que corren por tu mejilla son bendición Y tus lágrimas no necesitan llegar al suelo Para que Dios haga obra en tu vida Te amo Perdóname Si dudé yo de ti No he dudado hermano Por tanto que he sufrido Y por tanto dolor Pero ahora que te conozco Señor Ahora que te conozco No importa el sufrimiento Solo quiero adorarte Hasta el último día de mi vida Adorarte todo el día Adorarte todo el día Con un corazón libre Adorarte siempre No importa mi sufrimiento Señor No importa lo que yo sufre Padre Tú me has comprado Tú me has comprado Maestro Bendice a esta familia A estas familias Señor Durante un año Padre Yo no sé por qué procesos han pasado Pero hasta aquí los has tenido Señor Bendícelo Así nosotros los invitados A los que nos están acompañando a través de los medios de comunicación A los vecinos Señor Bendícenos Jesús Y no nos dejes solos por favor A la cuenta que Señor A la cuenta que Señor Yarecojicotá Los casamás Señor Ayúdanos Padre Ayúdanos Padre Ayúdanos Padre Ayúda esta familia Al ministerio de alabanza A todos los que estamos aquí Señor Gracias Recibe mi adoración Señor No será la perfecta Pero es lo que ha nacido de mi corazón Gracias por morir por mí Señor en la cruz del Calván Gracias Jesús Y me uno como el Jefe En verdad eres hijo del Dios vivo Gracias Jesús Amén y Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Digamos todos bendícenos Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Démosle aplauso a Jesús En el nombre del Padre, del Carte estamos звонando Bueno, 20 euros Quéiero apenasutyens No todos perdón Para que un Señor Influentes Gracias.